Ministros confirmados para el próximo gobierno, ya quedan muy poquitos días, como te contaba recién en los títulos, y vamos a tener nuevo gobierno aquí en la República Argentina, con toda la esperanza, todo puesto allí para que nos vaya cada vez mejor, por lo menos, que es lo que necesitamos los argentinos. Fijate que acá están, los ministros confirmados para este próximo gobierno. Ya se decidió que anunciará el equipo en la semana, será el 2 de diciembre, a partir de esa semana, su probable jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dice que ya tiene ahí el organigrama del Estado Nacional, que se está estudiando desde hace más de un mes. Cafiero tiene bajo llave los nombres de los principales ministros, que ya saben que jugarán el próximo 10 de diciembre, al menos 16 cargos clave que aún están en signo de pregunta, aguardando que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se pongan de acuerdo. La Agencia Federal de Inteligencia maneja información clasificada, tiene un presupuesto gigantesco y responde a las órdenes directas del presidente. La AFI, que antes se llamaba Secretaría de Inteligencia del Estado, fue tradicionalmente conducida por un amigo personal, del jefe de Estado, hablando de... bueno, acá tenemos distintos nombres, ¿no? Vamos a ver, Cristina no vetó al Bistur, pero pretende que el número 8, el segundo cargo de importancia del AFI, tenga un aval directo. Así que ahí tenemos distintos nombres, la Agencia Federal, van nombrando a cada uno, parece que Cristina Kirchner nombró a Oscar Parrilli, Mauricio Macri y Gustavo Arriba, por citar algunos casos así de los últimos gobiernos. El caso de Menem nombró a Anzorregui, los tres fueron fieles escuderos de los secretos presidenciales y los tres entraron a la SIDE AFI sin conocer la diferencia, bueno, con otros datos que te mandan. Bueno, ahí está, gabinete de Alberto Fernández, da 15 días de la Asunción, los ministros confirmados para el próximo gobierno ya los vamos a ir conociendo, a partir de la próxima semana, los primeros días de diciembre ya se presentarán oficialmente. Gracias. 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 Gracias.